Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de PES Mobile 2021 En esta ocasión, ¿qué traemos? Traemos videito probando a love Esta leyenda bastante interesante chicos, está muy interesante Les voy a decir algo, me arrepiento no haberla aprovechado antes Me hubiese gustado haberla aprovechado un poco más, no a finales de este PES Como ya saben, pues ya se está terminando, pero me hubiese gustado Miren, actitud ofensiva 99, muy interesante, finalización 93, cabeceo 94 Ojito por ahí, salto 99, o sea con ese cabeceo y con ese salto puede ir brutal Una resistencia de 92, ambidiestro, muy buena regularidad Tiene pisar el balón, disparo descendente, espuela, remate primer toque Pasa primer toque, pase profundidad, capitanía y escasa goles Creo que nos puede dar una sorpresita este delantero Yo sé que hay muchos que lo están utilizando, otros que nunca lo han utilizado Tal vez le puedan dar una oportunidad después de ver este video Gracias a Richie y a Eduardo, miembros del canal que me lo recomendaron utilizarlo Y últimamente lo he estado probando y me ha gustado bastante Vamos a jugar un partidito en el rank, a ver como nos va con este low Y para que vean como se desmarca y todo lo que hace, ok? Después de 10 años estar esperando ahí Bien, bueno, vamos a meter aquí en lugar de Varane Rashford, vamos a meter a Baby Rashford en lugar de Forlancito Bebé Y vamos a meter a low del lado derecho porque es ambidiestro Y listo, ya está, ya está, ya está Vamos a establecer las posiciones Tengo más confianza low por acá Y después a Baby Rashford, vamos a ver el equipo de mi rival Es un 4-2-1-3, bueno, bien, ok A ver ese Neuer, a ver qué tal Ese Lewandowski ahí al final, allá arriba Ese Lewandowski me gusta para que... O sea, voy a aclarar, no todos, pero me gusta para que lo utilicen para pelotazos Zembappé, Lewandowski, no recuerdo qué otro jugador por ahí lo utilizan para los pelotazos también Vamos a ver qué tal Rashford y todo eso Bueno, vamos a empezar chicos Vamos, Toluca FC, bien Vamos a aplicar el golecito de saque Bien, tranquilidad Rashford, tiene el primero Ay, Neuer Neuer, les digo, ese Neuer va a estar difícil porque le gusta salir mucho Es un portero ofensivo Y, y pues es alto, ¿no? Es alto, le gusta Bien, seguimos con la línea de 5 Tranquilidad, bien Más para arriba Low, a ver pasecito de low Uy, primera asistencia de low Ay No, es que le aplasté el sprint chicos Le aplasté el sprint por eso F-siña, teníamos buen pase de low Ahí, eh O sea, bastante Uy, ¿cómo hizo esto con Lewandowski? Bien, pasecito de espalda Escúchala Bien Low, desmárcate Ya va low Valo Ahora sí, ahora sí Ala, ala, ala Ay, otra vez Tenemos que soltar el sprint Venga Vamos Low, el primero Ahí está, vamos Bien 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 Ya tuve dos oportunidades fallidas Esta vez Vean como se pasa Para que vean como se desmarca low Tiene Eh A que se debe pues A su actitud ofensiva Eh Bien Uy Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos para atrás Bien Vamos a salir Bien Vamos Te vi Te medio que acá Te vi Low Desmárcate Low Bien 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 Ay Vamos Regrese Tenemos Bien Tranquilidad Chicos Ya estoy un poco nervioso Siempre me pongo nervioso Uy ¿Qué pasó ahí? Como que se me traba un poquito ahí Low Mejor no quito nada Bien Vamos Low Regresa No Portero Ay Bien Qué buena barrida Loco Qué buena barrida Bien Vamos Low Vean dónde anda Ya te vi Rashford baby Baby Rashford Bien Vamos Low Ojito con el pase Corre Rashford Por qué te paras No No era Low Era Rashford No sé por qué Bien No sé por qué Se la tiró A Low Si ahí estaba Rashford Ya Pero bueno En fin Vamos Bien Se nos va Lewandowski Eso Bien Bien Vamos Baby Rashford Low Está solo Vamos Bien Te moviste muy bien Ahí está Rashford está solo Cabecea Es que no No me salen Esos Los centros Esos Los centros Esos No me salen Es complicado Venga Vamos Vamos a cubrir Por acá abajo Cubrir El Vichiboy El Vichiboy Bien Se paró bien La tenemos No Le cayó el rebote Le cayó el rebote Sácala ahí Sácala ahí Bien Bueno Primer tiempo Hemos tenido tres oportunidades De las cuales Solamente Aprovechamos una con Low Que es al delantero Que estamos analizando O sea Las cifras estadísticas Son buenas Aquí las van a tener abajo Abajo de mi pantalla Mi rival No ha tirado ni una sola vez Leonardo Bien O sea Andamos bien todavía No es hora de meter Ase en la manga Vamos a analizar Tu equipo Bueno Es un Kovacic Este Kovacic Es bueno Bueno Vamos Tenemos que meter otro gol Ya chicos O sea Urge meter un gol Urge 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 Listo Vamos Venga Vamos a cubrir a Lewandowski Bien Tenemos Nesbeck Low Bien Low Se quedo corto Se quedo corto ahí Se quedo corto Cuidado con el contragolpe Bien Vamos Eso 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 Vamos Acá Acá Low 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 Corre Está Segundo Vamos Segundo Vale Quito Doblete Nada mal O sea Se incorpora muy bien chicos Como les digo Es un jugador muy infravalorado Que a lo mejor muchos me van a decir No es que yo ya lo usaba Yo ya lo había Ya sabía que era muy bueno Pero casi no es mencionado O sea En la comunidad Es muy raro Quien lo menciona La verdad es que A mi me ha encantado bastante Me ha gustado Mucho Me ha gustado Vean Donde está solo Pero Rashford Se queda dormido Rashford Queremos asegurar el partido Tenemos que meter otro gol Así Esta va a estar muy difícil Así va a estar muy difícil Tenemos que Bien Rashford Eso Eso Vamos Cuidadito Campbell Campbell Cuidadito la pecheas Campbell Uff Se recuperó eh Dejó lesionado ahí A Lewandowski Yo creo Vamos Acá Vamos arriba One beat Sube One beat Sube 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 Vamos Low 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 Fírmala Fírmala Low Ah Le faltó poquito Bueno Creo que ya se cansó Vamos a hacer el cambio Ahorita vamos a meter A nuestros productivos Es hora de meter A nuestros productivos A ver qué Se nos va Bien Campbell Bien Campbell Que bien volviste Ahí va Campbell Otra vez De loquillo eh De loquillo Lo vamos a tener que regresar chicos Porque si lo dejamos Se va como loco eh Venga Venga low Venga pelea Eso Vean Vean como la pelea chicos Está Que sigue Vamos Uff Está difícil Ahí en la portería Está difícil meterles un gol así Bueno vamos Bueno vamos 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 Por favor Que no nos van a meter gol ahorita Porque Va a estar complicado eh Se nos va a complicar el partido Lo no Bien Vamos Corre Corre low Así Así Fírmala Uff, uff Chicos, estuvo a punto de hacer el triplete Bueno, vamos a hacer cambios Es hora de realizar nuestros Cambios, venga Vamos, estamos bien Vamos bien, vamos a meter a Pulit, vamos a meter a Owen Y a Eh, Zag Ya tenemos todos nuestros cambios Nuestro mediocampo ya está muy cansado Les voy a ser sincero, no tenemos Nadie más que meter por ahí, pero bueno Buen papel de Esperemos meter un gol Más ya para sellar este partido Porque un 2-0 Uff, en cualquier momento nuestro Rival nos Venga, ahí está solo Vamos, el tercero Chicos, el tercero de la esquina Vamos a ver quién fue, no sé si fue Owen O quién fue, bien, Owen Con hace la manga que está actualmente ahorita En la caja Eh, creo yo que está El mejor mediocentro del juego Está, eh Es el Niño Torre, tal vez no sea La mejor versión del Niño Torre, pero Pero Eh, si no tienes el del Atlético Está muy bien Muy bien Bien Ay, me falló ahí Me falló, me falló Bueno Vamos a regresar Vamos a regresar con Gulli Vamos a regresar con Gulli Porque Gulli acaba de entrar Y está nuevecito, eh Metió Metió al Kun Agüero El Kun Agüero tiene muy buen Eh, creo que tiene muy buen control de balón Oh, aguanta muy bien la pelota Vamos a sacarla Eso, perfecto Vamos Vamos con el que sigue Con el otro Con el otro Oguensiño Oguensiño, te vas No Vamos Oguensiño, te vas Izagi, por favor Firmale Izagi Firmale Izagi Oguen, Oguen, Oguen Ah Se nos fue, chicos Se nos fue Se nos fue Vamos Ahí está la otra Oguen Uh, la que andaba Imagínense si mete ese gol Hubiera estado tremendo, chicos Tremendo Un goleciño ahí De Oguen Para firmar el partido Perfecto Vean No he llegado a seis tiros a puerta Mi rival no llegó ni una sola vez Toluca FC Bien, buen partido Leonardo G Muchas gracias, hermano Eh Me hubiese gustado que hubieras dejado la repetición Pero no pasa nada Vamos Vamos a ver la valoración Low Tremenda bestia, chicos Les digo Me arrepiento no haberlo utilizado antes Eh Me hubiese gustado mucho utilizarlo antes Probablemente lo hubiera aprovechado Tiene un desmarque genial Tal vez tenga cositas por ahí Lo vamos a seguir probando hasta ahorita Me ha gustado mucho El único Pero Para mí La resistencia tiene 92 Se cansa Pero como todo O sea Se cansa justo a tiempo Como para meter a tus revulsivos De los cuales están ahorita Actualmente Eh Oguen Entró Metió su primer golecito En el tiro de esquina Eh Le puedes poner una habilidad No viene con hace en la manga Pero le puedes poner la habilidad De hace en la manga Así que Te recomiendo ponérsela Oguen Izagi Haaland Excelentes A Cole También Que estuvo Hace En el box pasado Por ahí Lo pudiste haber sacado También Revulsivos Excelentes Pues Chicos Que les puedo decir Tremendo Tremendo jugador Me gusta Me gusta Me gusta Lo estoy probando muy tarde El juego La verdad me hubiese gustado Probarlo desde antes Pero lo voy a tratar de aprovechar Hasta que Hasta que Me canse Ya que diga Ah Ya me aburrió este jugador Quiero probar cositas nuevas Y listo Pero por mientras Me sirve como reemplazo De Rummenigge Y del niño Torres De Liverpool Y del Atlético Forlancito BB Se queda todavía ahí Porque estoy impulsando Impulsando al United Baby Rashford Leo y vacaciones A veces Ahorita lo estoy llevando Pero Lowe si me sale En buena flecha Verde Verde o azul Va Si o si En mi equipo La única forma De que no lo meta Lowe Es cuando tiene flecha amarilla Pero de ahí en fuera Chicos Es una bestia Me ha encantado bastante Y listo Ya está Bueno Hasta aquí voy a dejar este video Les agradezco a todos los miembros Gracias por unirse Gracias por apoyar al canal Estamos creciendo increíblemente Gracias a los nuevos Que están llegando Chicos En el stream pasado Crecimos 500 jugadores Perdón 500 jugadores Ya estoy hablando Incluerencias Estoy emocionado 500 seguidores En un Durante el stream Esto estuvo brutal Gran apoyo Bienvenido a los nuevos miembros Gracias a los que Han apoyado En unos días Ya tenemos los primeros Tres miembros Iconic Del Del canal Se los agradezco Por el apoyo Julián Diego Andrew Gracias a todos Luis que acaba Renovar los 5 meses Back increíble Está siempre en el apoyo Ahí Rishi Carlitos Carlitos que tiene su canal Carlos AG Solo por mencionar algunos Ok Yair siempre anda tope Y los moderadores Gracias a todos Axel Tokayo Mod Miguelito Aunque anda perdido Por ahí Pero gracias 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 a todos No quiero decir nombres Porque después Me olvido de alguno Y por ahí se llegan A molestar un poquito Pero no No pasa nada Gracias a todos Por el apoyo Vamos a seguirle dando Chicos Espero que les haya gustado El video Activa las notificaciones Déjame tu comentario Que te pareció este low Si le puedes dar una oportunidad O no Si tienes una mejor dupla Una mejor delantera Yo lo respeto Sígueme en mis redes sociales Búscame como Axel Gameplays En Facebook Twitter Instagram Perreando en TikTok Y por supuesto aquí en Youtube Nos vemos a la próxima Hasta luego Chao chao Bye 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 Chau